Buen Domingo, eh, buen Domingo Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas tal vez Aquel beso apurado Que yo tenía al partir Que me quedó grabado Hoy sé que hoy lloras por mí Pues te has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí Pues te has quedado sola Y la vida es así Y te has quedado sola Muy sola Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Fue para perdir Y no me olvides nunca No recuerdas quizás Aquel beso apurado Que te dejaron para ti Que me quedó grabado Y hoy lloras por mí Pues te has quedado sola Y la vida no lloras La vida es así Y te has quedado sola Muy sola Y la vida no lloras por mí 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 Voy a...